Muy buenos días. Buenos días, Gaby. Buenos días al auditorio. Siete de la mañana en Puntito. Vámonos con las noticias. Así es. Déjenos platicarle, como ya le comentábamos, que ayer la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila ofreció una conferencia de prensa donde confirmó la muerte de Heriberto Lascano, alias El Asca. Al momento de su muerte no portaba ninguna identificación, eso dicen, por lo que se le tomaron fotografías y huellas dactilares a este cadáver, evidencia que sirvió para corroborar la identidad. Escuchemos. Cumpliendo los protocolos establecidos para cadáveres no identificados. Asimismo, se procedió a realizar un análisis comparativo de la fotografía y características del cadáver con la similar que se contaban servicios periciales de Heriberto Lascano Lascano, resultando positiva dicha comparativa, versión que fue corroborada al momento de ingresar la ficha dactilar original con las huellas del oxiso al banco de huellas dactilares del Sistema Nacional. El procurador de Coahuila, Homero Ramos, explicó que después de ser levantado el cuerpo, se llevó a una agencia funeraria en Ciudad Sabinas, en donde un grupo armado irrumpió el lugar y se llevó el cuerpo. Del día 8 de octubre, entre la 1 y 1.30 horas del mismo día, se presentó un comando armado, cubierto el rostro y fuertemente custodiado, el cual después de someter al personal, tomó los cuerpos y en la carroza lo sustrajeron de las instalaciones, obligando al propietario a conducir dicho vehículo. Bueno, en más información sobre este tema, en Guanajuato, el presidente Felipe Calderón reconoció a la Secretaría de Marina por el abatimiento del líder de los Zetas, Heriberto Lascano, alias El Asca. Así lo digo. Yo quiero expresar mi reconocimiento a la Marina Armada de México, porque los indicios con los que se encuentra indican con claridad que Heriberto Lascano, alias El Asca, fue abatido resistiendo a la autoridad como consecuencia de un operativo implementado por la Marina el pasado domingo en Progreso, Coahuila. Sobre este mismo asunto, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, reconoció que hubo falta de coordinación con el gobierno del estado de Coahuila, lo que derivó en el robo del cuerpo de Heriberto Lascano. Sin embargo, aseguró que el delincuente abatido el pasado domingo por elementos de la Marina, sí corresponde. Sí es Heriberto Lascano, alias El Asca, líder de los Zetas. Sin embargo, las dudas no se hicieron esperar, porque después de que la Secretaría de Marina confirmó la muerte de este señor, alias El Asca, muchas son las dudas que se originaron, pues algunos de los datos de la persona abatida no coinciden. La Secretaría de Marina señaló que la estatura del cuerpo es de un metro con 60 centímetros y que nació en 1975 este delincuente. En tanto, la DEA tiene como dato que El Asca nació en 1974 y mide un metro con 72 centímetros. Diverencias que generaron, por supuesto, sospechas y diversos comentarios de dudas del sistema de procuración de justicia en nuestro país. Y en el Senado de la República, el PRI, PAN y PRD manifestaron su preocupación por la presunta versión de que el cuerpo del Asca fue robado. Escuchemos las reacciones. Es un golpe muy importante en el caso de que se confirme. Es uno de los principales, era uno de los principales criminales buscados por todas las corporaciones de fuerza en nuestro país. Sin lugar a dudas, implica un golpe estratégico y fuerte a los Zetas. Es totalmente preocupante que un personaje de esta dimensión, como uno de los principales cabezas de este grupo de narcotráfico, no aparezca a su cuerpo, no vaya a ser que al rato aparezca como testigo protegido. Habría que solicitar una explicación muy clara por parte del gobierno qué fue lo que sucedió y por qué le dieron un tratamiento como se le da a la mayoría de los delincuentes. Siendo que este señor, pues si es así de confirmarse, no es un delincuente común y corriente. Bueno, pues hasta los legisladores sospechan.